¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les digo amigos que quitamos el medallón Y quitamos obviamente pues su caja ¿no? Que aquí sale pues ya realmente Aquí sale ya realmente pues el En si la... Cómo se mira el medallón ¿no? Aquí sale Serponk y les digo Ahora vamos con el siguiente regalo Amigos este es el siguiente regalo Este regalo es una figura de anime De Demon Slayer Uno de mis favoritos Ahora los aprecio de una forma muy grande Este anime Aquí tenemos la... Es decir la parte de la caja Obviamente es coleccionable Ya que es Bandai No la voy a abrir porque Les digo es coleccionable Y no quiero abrirlo Aquí tenemos la parte en la que Obviamente estaría Tanjiro Y estaría... Estaría Kanao Que esta sería pues Eso podría decir la... Eh... Habría dos cajas Pues esta sería una de la primera caja Y la segunda caja tendría este personaje Y pues así quedaría ¿no? Y la parte de la parte contraparte Pues aquí nomás sale Tanjiro Y les digo pues aquí ya te sale el diseño De cómo se mira Tanjiro Así que ahora vamos con El siguiente regalo Tengo unos audífonos que Eso mismo me lo regalaron Obviamente tenía caja Pero esa la quité Y pues perdón por... Perdón por no abrirlo en este momento Pero... Eh... Les digo Estaba muy emocionado de escuchar música La verdad porque me encanta escuchar música Son como de color... Eh... Como doradito más o menos Es de marca... Eh... Gabagots G Bueno no sé si sea la marca No saben muy bien de esto Y la verdad la música se escucha muy Pero muy hermoso La verdad se ve Se ve muy épico Y les digo Es un muy... Es un muy excelente regalo Podemos ponerle pausa con esto Y les digo Está muy épico Así que amigos Vamos con el siguiente El siguiente Y último regalo Amigos aquí tenemos El último regalo Que no lo miran muy bien Pero vamos a voltearlo Y miren Es una Nezuko De peluche Es una Nezuko de peluche Que me la compraron En un lugar No desconocido Era Nezuko de peluche Que la verdad está muy Está muy bien hecha La verdad está muy hermosa La verdad está bien épica Y les digo Uff... Aquí puedes voltear sus piernitas Acá Está como... La verdad Toda la parte Toda... Especialmente esta parte Es demasiado blandita Y les digo Aquí tenemos los ojos Aquí tenemos su... Este bambú Se podría decir Y... Les digo La verdad está muy épica Toda la... Toda la... Toda el peluche Pues si me entienden Y les digo Uff... Me siento muy orgulloso De tener todas estas cosas Así que amigos Pues ojalá les haya gustado el video Amigos Dejen like y suscriban Se compartan Y recuerden amigos Que pues... Uff... Que ya... Ya navidad amigos Y pues ojalá se les estén pasando muy bien Con sus familiares Con... Con quien sea Con quien... A quien tengan Y les digo Feliz navidad a todos 2020 Y les digo No va a haber video Hasta... Hasta el próximo año Ya que tengo que... Tengo que descansar un poco Voy a descansar un poco unos días Y les digo Les digo En esos dos videos Pues les digo También va a ser No va a haber pokemon Y nada de eso De momento Hasta el próximo año Hasta el primero de enero Más o menos Voy a hacer el primer capítulo Para empezar el año Con ese video Así que amigos Pues nos vemos en el siguiente video Adios